Pero los fiscales se hacen los ciegos, parecería no han visto los memoriales que hemos presentado. También pues el pueblo, las autoridades que competen como Ministerio de Justicia, una vez que agilicen las cosas, la justicia, que no dejen impunidad. No quiero que se quede impunidad nuestros hermanos que han muerto, que han sido heridos, que han sido presos políticos. ¿Está pidiendo imputación o citación? Porque han postergado diciendo que han sido amenazados. Por eso yo estoy pidiendo para su reprogramación, porque no han sacado sus informes, que se han sido amenazados, no han denunciado, no hay nada de ese caso. Por eso yo lo estoy pidiendo a los fiscales. Ya me he cansado esperando sus informes, por eso estoy presentando reprogramación, que llamen nuevamente para que declare el señor Camacho, a quien la paz tiene que venir a declarar. ¿Cuántas veces ya está...? Son sexta vez, ya con esto más que estamos pidiendo memoriales, para que de una vez que venga a declarar, pero no lo toman en cuenta los fiscales. Ahora siguen dejando que hagan sediciosos, que hagan conspiraciones contra el gobierno que está queriendo hacer paro.